La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, bienvenido, esto es cara a cara, me da mucho gusto saludarle, yo soy Pablo Latapí, le doy la bienvenida a este programa, a este espacio de debate, de análisis, pero sobre todo de diálogo, aquí en Zona 3, en el 91.5 de Frecuencia Modulada. Y el día de hoy, un tema que ha sido noticia en las últimas semanas, aquí en Jalisco, y de hecho a nivel nacional en el mundo empresarial, que ha sido el echar a andar un concepto nuevo que se llama MINT, o MINT, ya nos corregirá su presidente, que nos hace el favor de estar aquí, pero que ha llevado incluso a las primeras planas, y de hecho el presidente de este concepto de MINT, Manuel Herrera Vega, la semana pasada, en la visita que hizo, de hecho vino el presidente de la República Especial, y específicamente entregar la medalla al mérito empresarial, y se le entregó a nuestro buen amigo Manuel Herrera. Manuel, bienvenido, es un gusto tenerte en cara a cara, espero que sea la primera de muchas veces, y de muchas ocasiones que tengamos la oportunidad de platicar contigo. Muchísimas gracias Pablo, pues muy agradecido por la invitación, para platicarles aquí de este proyecto, y de todo lo que tiene, ¿no? Ahora la pregunta, o sea, la semana pasada, fuiste nota de primera plana a nivel nacional, cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, viene a Guadalajara, viene a las instalaciones de MINT, de MINT, y te entrega la medalla al mérito empresarial. Esta medalla te la entrega por MINT, por tu trayectoria empresarial, por lo que fue tu presidencia en el CCIJ, ¿por qué te la entrega Manuel? Gracias. Y de entrar felicidades, nuestro reconocimiento, no a cualquiera pues. Gracias Pablo. Este es un reconocimiento que otorga el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, a la trayectoria empresarial de diferentes empresarios, que en su trayectoria empresarial, pues han contribuido también al desarrollo económico del Estado y del país. En este caso, creo que la decisión que se tomó en torno a entregarme este año la medalla al mérito industrial, pues tuvo que ver con esa trayectoria y con algunos proyectos que hemos impulsado. Por supuesto que este proyecto de MINT, México Innovación y Diseño, pues tuvo mucho que ver para recibir este reconocimiento, porque bueno, finalmente es un trabajo que se ha venido desarrollando de muchos años, yo te diría décadas, para poder llegar a este momento. Y la realidad es que este reconocimiento yo lo considero compartido en mi caso, porque son muchas las personas que han venido colaborando en el impulso de estos proyectos. A veces a nosotros nos toca dar la cara, pero realmente es mucha gente la que ha estado involucrada y pues con quienes hoy compartimos este reconocimiento con mucho gusto. Bueno, le comento que Manuel Herrera es ampliamente conocido en el mundo empresarial aquí en Jalisco y a nivel nacional, pero si usted no lo conoce, Manuel fue presidente de, bueno, vienes de la industria joyera. Sí, es correcto. Estuviste, ahí empezó la grilla, digamos, de las cámaras y de las representaciones y después fuiste el presidente de CCIJ y ahora eres el presidente de MINT. Y ahora, y entiendo, Manuel, corrígeme, que es cuando eres presidente de CCIJ que se empieza a gestar o empieza a nacer la idea de crear esto, ¿no?, de MINT. Sí, es correcto. Antes del CCIJ todavía tuve la oportunidad de presidir Expo Guadalajara. Y desde que yo estaba participando en Expo Guadalajara, que ya era vicecoordinador en el Consejo de Cámaras Industriales, se visualizaba, pues, la opción de poder detonar un proyecto de esta envergadura, ¿no? Pero fue hasta el Consejo de Cámaras donde se hace una planeación estratégica. Nosotros, Pablo, pues, tú lo has visto durante todo este tiempo, hemos, de alguna manera, enfrentado el tema de la competencia a nivel global de manera muy importante. Algunos de los sectores a los cuales todavía se les llama sectores tradicionales, pues, se han visto altamente afectados por la competencia, sobre todo, de los países asiáticos que han tomado... China, China, particularmente, ¿no? Exactamente, una gran relevancia. Entonces, en ese momento lo que nos preguntábamos o planteábamos era, ¿qué teníamos que hacer como industria en el estado de Jalisco y en el país para poder competir en los mercados globales? Y en ese análisis logramos establecer seis estrategias. Una muy importante, que es la integración de las cadenas productivas en ecosistemas de negocios o clústeres. Y, por otra parte, ¿qué teníamos que hacer las empresas al interior? Y el factor número uno de competitividad interna de las empresas, pues, definitivamente, es la innovación y la generación de valor. Entonces, nace la idea de ubicar en una misma sede a los ecosistemas de negocios con todos los centros de desarrollo y de prototipado y de diseño. Y, por otra parte, tener una sede formal de los creativos, de los diseñadores, de los investigadores, de todas las personas o los despachos o las instituciones encargadas de impulsar la innovación y la generación de valor en las empresas. Y, obviamente, esto unidos con el gobierno y con la academia, pues, para enfrentar este, que es el gran reto que tenemos, que es competir en los mercados globales a través de la innovación y el diseño. Y que no sea la competencia únicamente en precio, porque hay condiciones de desventaja en nuestro país contra prácticas desleales, contra prácticas ilegales, que muchas veces hacen este tipo de economías. Y algo que es bien importante, Pablo, bueno, y ahorita, este, que está, pues, muy en boga el fútbol por el mundial, que todos estamos ahí, este, muy atentos. La realidad es que esto es jugar un poco más a la ofensiva, es decir, seguimos nosotros pongando por la defensa de los sectores, por, porque las cosas se hagan de manera legal. Pero lo que pedimos nosotros es competir en una cancha pareja, es decir, donde estén equilibradas las condiciones para poder competir. Y esto, este proyecto de Mind es jugar un poco más a la ofensiva, es decir, qué tenemos que hacer realmente para ganar los mercados. Y esto tiene que ser a través de la generación de valor. Entonces, la innovación y el diseño son fundamentales para poder conseguir que las empresas compitan en los mercados globales. Y de ahí el concepto de Mind, y entonces ya le podemos entrar a propiamente lo que significa México, innovación y diseño. Está fundamentalmente enfocado a lo que es el diseño. Entendemos el diseño, pues, el elaborar, crear artículos, objetos, Manuel. Es correcto, es correcto, Pablo. Se buscó una marca que fuera fácilmente... ¿Cómo nace la idea de esta marca, del nombre? Sí, después de toda esta planeación y de conceptualizar el proyecto, y cuando el proyecto ya iba en marcha, se discutió mucho que era importante el poder tener una marca que posicionara este modelo a nivel internacional, que fuera fácilmente identificable. Y bueno, llegamos después de muchas propuestas y mucho trabajo a esta marca que es Mind México Innovación y Diseño, que por sus siglas quiere decir México, Innovación y Diseño, y además en los principales idiomas. Es decir, si tú lees Mind en italiano, en francés, en alemán, en inglés, en español, etcétera, te vas a dar cuenta que la composición es la misma y que se puede, por sus siglas, nombrar igual, ¿no? México, Innovación y Diseño. Entonces, esto, bueno, tenía un impacto importante y además en el principal idioma del mundo, que es el inglés, pues la palabra Mind significamente toma un doble sentido, ¿no? Por eso decimos realmente el pronunciarlo como Mind o como Mind, pues está bien dicho de las dos maneras, porque al final del día lo importante es que las siglas quiere decir México Innovación y Diseño. En inglés, pues toma este doble sentido con mente y le da un sentido muy interesante a la marca, ¿no? Y el logotipo, que es un origami en forma de ave, representa la innovación, representa el desarrollo y está unido por puntos que, que de alguna manera tratan de transmitir esta necesidad o este gran objetivo que es la vinculación a nuestro Estado. Y, bueno, así es como se conceptualiza la marca, Pablo. Ahora, lo que es muy importante es un concepto que puede significar muchas cosas, o sea, puede ser totalmente abstracto, Manuel, o puede ser muy concreto, ¿no? Depende de cómo lo ejecutes y dónde lo ejecutes. De ahí la importancia de que nace ya con un espacio, ¿no? Y además al cobijo de un proyecto tan exitoso como puede ser la Expo Guadalajara, que es un proyecto reconocido. ¿Te parece? Hacemos una pausa, Manuel, y nos platicas cuál es la importancia del que cuente con un espacio físico, un edificio. ¿Qué es Mind? ¿Es el edificio o es el concepto alrededor del edificio? ¿Te parece? Perfecto, Pablo. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, esto es Cara a Cara, regresamos platicando con Manuel Herrera, presidente de Mind.